El ejército sirio en la ciudad vieja de Alepo. Los rebeldes se han visto obligados a replegarse porque corrían peligro de quedar rodeados. Desde el comienzo de la ofensiva de las fuerzas de Al-Assad en noviembre, los rebeldes han perdido en torno al 70% de las zonas bajo su control en el este de Alepo, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Pero visiblemente los combates en la antigua capital económica de Siria no cesan. Y el éxodo de la población civil acompaña los progresos o retrocesos de la campaña militar gubernamental en Alepo. Varios miles de residentes en la ciudad han huido a zonas más seguras. En el plano diplomático, aprovechando la reunión de la OST en Hamburgo, el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunieron en la ciudad alemana para discutir una posible tregua de una semana en Alepo sin avances. Gracias. Gracias.